Música 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 Eh... Blizzard, tío... Primera noticia. Blizzard ha hecho un juego bueno Increíble, pero es cierto. Dicen que el Diablo 4 es una locura y tengo muchas ganas de jugarlo, tío Música 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 nunca me dio mucho más los diablos pero este tiene muy 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 buena pinta así que me lo jugaré lo voy a apuntar me lo voy a apuntar para jugarlo ha sido lanzarse y batir un reto histórico en Blizzard, no te jode Blizzard, no habéis hecho un puto juego en 15 años Diablo 4 se convierte en su juego más rápidamente vendido de todos los tiempos la empresa ha anunciado que se han registrado más de 93 millones de horas desde el 2 al 6 de junio, esto es una locura tío, esto es una puta locura esto es una puta locura esto es una puta locura 93 millones de horas en 4 días increíble tío seguramente seas una de las millones de personas que se han comprado Diablo 4 no, pero me lo voy a comprar desde el pasado 2 de junio había muchos jugadores que ya estaban jugando debido a que habían comprado la edición Deluxe o Ultimate sin embargo todo el grueso de usuarios iba a unirse hoy a Santuario Blizzard ya sabía que iba a haber mucha gente hoy y avisó sobre algunos problemas de los servidores de Diablo pero desde luego una cosa sí es cierta están muy felices por el récord que se han logrado en el lanzamiento de Diablo 4 ha propuesto un hito inolvidable para Blizzard debido a que se ha convertido en el título más rápidamente vendido de su historia para hacer esta afirmación se han basado en todas las ventas junto antes de su lanzamiento pues han sido muchísimas tanto en consola como en PC actualmente no se saben los datos concretos pero ya os podéis hacer una idea pero han partido no solo vende sino que el juego es tío, tío es muy adictivo según todo el mundo en 2 93 millones de horas en 4 días tío ahí está ahí están las pruebas no obstante ya informamos desde hace una semana que desde Wall Street hicieron una previsión de ventas de Diablo y estas fueron de 13 millones de unidades durante los 6 meses del año que quedan cabe recalcar que esa estimación es bastante conservadora y que no sería extraño que llegara a vender más del doble sí, sí viendo como como empezó y como las críticas que tiene la gente está super viciada dice que está muy bien las narrativas del modo historia que es una locura como está doblado en definitiva me lo voy a tener que jugar juego juego potente juego potente del año y la verdad es que me apetece no he jugado ningún diablo pero más o menos no sé cómo va la historia aunque antes de jugar supongo que me veré me buscaré un vídeo de Lore y tal porque no sé nada no tengo ni puta idea pero sí me lo quiero jugar otra cosa si me lo juegue en directo o no porque no lo veo un juego muy de jugarlo un directo me llámame loco vale pero la gente que me pongo a ver streams que dan el diablo están aburridísimos no aburridísimos por el puto juego sino aburridísimos de que no te permite mucho feedback con el público y con pues no no veo que sea un juego muy para jugarlo en stream ya veré lo que hago posiblemente haga como todo y lo empiece en stream y lo acabe así que más ¿eh? no esta viene enlazada con la otra y es que salió aparte de que salga de que el juego en sí sale bien en Xbox Series S joder Series S va a 1440p y 60fps y 60fps joder no puedo hablar con la puta música ¿qué está pasando? voy a intentar bajar un poquito más a ver vale vale esto que aparte de que haya salido en sí el videojuego bien en las consolas sale de puta madre optimizado en PC no sé muy bien cómo ha salido a ver qué dice aquí bueno ha supuesto que muchas personas se mueren de ganas por entrar de nuevo en Centuares lo único cierto hasta el momento es que este nuevo juego de Blizzard es uno de los mejores que podremos ver durante este año aquí te dejo queremos comentarte el rendimiento del juego en las diferentes consolas y PC Xbox Series S obtiene una optimización increíble dejando claro que sí que así dejando claro así que la consola puede adaptarse perfectamente cuando un juego se adapta bien a todo por supuesto yo he jugado 120 frames y 1080 en la S ahora mismo no me acuerdo qué juego era no sé si era el Halo o el Gears 5 no me acuerdo tío pero o sea la consola es una locura la consola para lo que es lo que cuesta lo que respira porque no es es ultra silenciosa tío una puta locura para lo que es la puta consola los juegos van demasiado bien en ella no hay más a continuación podréis ver el vídeo comparativo no sé qué no me gustan los vídeos comparativos a vosotros os molan estos vídeos comparativos que os ponen aquí un bicho playstation 5 xbox xbox nada pc tío si si no se ve si no se distingue si para mirar para mirar las diferencias para mirar las diferencias de uno u otro necesitas programas el ojo humano no lo no lo pilla no lo pilla es imposible es imposible que veáis una diferencia bueno aquí en los tiempos de carga y tal si se puede ver pero aquí es imposible es imposible que estés viendo algo encima encima es toda oscuridad porque el diablo es así y no no lo estás midiendo bien sabes porque no lo estás midiendo con los mismos poderes y no lo estás midiendo dios 140 en en la 4070 aquí estaban ¿no? los de consolas a ver oh me pica un orejo coño coño de verdad tío de verdad 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 tío de verdad de verdad veis diferencia entre un fotograma y otro entre una entre una barra y otra de verdad tío de verdad de serio estos análisis son una tontería tío que yo me los veía que yo me veía todos estos putos análisis tío como un puto loco hasta que empecé a darme cuenta de que no tiene sentido que cojones solo solo mete haters en las conversaciones es para lo único que sirve más 25 minutazos de gameplay de un remake de final fantasy 9 no son oficiales esto está hecho por peña está hecho por fans pero nos hacen desear que Square Enix tome nota Square Enix es capaz de hacer el el remake del final fantasy 9 y hacer lo peor porque esto se ve muy bien tío esto se ve de puta madre vamos a leer un poquito a la hora de que los afines de final fantasy se pronuncien acerca de cuál es la mejor entrega de la saga habrá opiniones de todo tipo aunque uno de los nombres que suelen reducir en esta cuestión en concreto es el de final fantasy 9 el cual yo no he jugado y dicen que es de los mejores el cual no sabemos todavía si volverá a la vida algún día con una nueva versión o no quienes han querido soñar con algo así son los responsables del final fantasy 9 memoria project una demo que ha sido creada por completo por un grupo formado por más de 50 artistas y desarrolladores profesionales todos ellos se han juntado con el objetivo de mostrarnos cómo sería un remake de este noveno capítulo de la franquicia haciendo uso del motor gráfico Unreal Engine 5 es que esto se ve de locos esto se ve de putos locos tío me vas a darle un poco para adelante bueno vale lo dejo aquí ya estáis viendo cómo se ve esto de verdad tío de verdad la ventana parece me recuerda al a nomine con el King of Trash es una locura esto es una locura tío que esto lo ha hecho Peña tío esto lo ha hecho bueno Peña Peña lo hace siempre pero que esto lo ha hecho un tío en su casa rascándose los cojones tío esta música es una locura esta música es una locura un poco mi madre esto es el principio no? no es el principio de lo del barco y tal se ve muy bien tío se ve muy bien se ve jodidamente bien este puto juego mira 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 dios loco eso esos reflejos loco 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 Loco, loco, loco. Esa parte es una puta locura, eh. ¡Qué locura! Y ahora un poco de heavyweight. Oh, espero que este juego sea tan divertido como el último. Después de todo, mirar la pintura de agua puede ser tan difícil. ¿Tienes que hacer algo divertido? Tal vez debería hacerlo el siguiente. Pues este gato. Mira que loco, mira que loco, eh. Wow, me wonder what the story behind this statue is. Oh... Oh... Es un chocobo. Es un chocobo chiquitito. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Es una locura. Es una locura esto. Es una locura. A ver si te enseñan algo de combate. Con las cartas y tal. ¿No te enseñan nada de combate? Bueno, me imagino que igual no lo tienen. Bien jugado, tío. El juego se ve de puta madre. El juego se ve de puta madre, tío. Si mal no recuerdo, en este juego había una parte que era de saltar a la comba. Que se hizo super viral ya en su día. Tienes que dar mil saltos o mil saltos. ¿Puede ser? Una locura, tío. Una puta locura. Pues eso. No, pues no enseñan nada de combate, tío. Bueno. Es que os queráis ver el... Se duran 25 minutazos, tío. La puta mierda es. Tienes que hacer un juego especial, solo para... Pero... sí. A ver, voy a poner la música otra vez. La verdad es que este proyecto tiene muy buena pinta. Esperemos que Square Enix no se cargue el proyecto porque no es la primera vez que se carga un proyecto así de... de fans y tal. Esperemos que no se lo cargue y que esto valga y que os sirva para que los contraten a alguna empresa o los de los propios estudios de los Final Fantasy, tío, que se fijen en ellos. Al final, mucha gente que acaba haciendo ports y DLCs y rodos así... Pues se acaban fijando en ellos y los acaban contratando. Muchísimos programadores los captan así. ¿Qué es el talento de este equipo? Tan solo se trata de una prueba para dejar claro el talento de este equipo. Que, como muchos seguidores de Final Fantasy 9, arden en deseos de que Square Enix tome nota y anuncie un remake de verdad. A falta de un posible anuncio por parte de la compañía, están convencidos de que la compañía está trabajando en él, así que el tiempo lo dirá. Pues a ver. A ver si tienen esta pinta. Pero... lo dudo, lo primero, que lo hagan en el Unreal Engine 5. Lo dudo. Y espero equivocarme. Pero la verdad es que lo dudo. Eh... más. Nada de CGI's. El Showcase del domingo de Microsoft. Se supone que no va a haber CGI's, que va a ser todo gameplay. No se lo creen ni ellos. Los fragmentos mostrados eran In-Game o In-Engine. Ah, amigo. Vale. Ahí está la trampa. El reciente Showcase de PlayStation dejó un mal sabor de boca entre muchos fans por el anuncio de algunos títulos con solo una CGI. Humo. Lo que yo llamo humo. Ponete una CGI de mierda y hasta dentro de tres años no vuelves a saber nada más del puto videojuego. Como... Mmm... Sony y expert también en esa mierda. Lo hace todo el mundo, eh. Lo hace Nintendo. Lo hace... Microsoft. Lo hace Sony. Lo hace todo... Todo Kiski. Y... Nos gusta. A Nene nos gusta. No fue tan grave como pudiera parecer en un principio porque muchos... Porque hubo muchos juegos que no fueron el caso. ¿Cómo? Tío, en la conferencia de Sony. Solo enseñaron puto humo. Sí que sirvió para recibir críticas. No sabemos si por este motivo, por las anteriores conferencias, pero Microsoft evitará el uso de CGI's a toda costa. Según ha asegurado hace unas horas el mismo Aaron Greenberg. Solo quedan siete días para... No sé qué. En realidad quedan menos. Estamos a... Ocho. Y es el día once. Lo mismo. En este mismo contexto se ha adelantado que el Showcase durará alrededor de dos horas. Hostia puta. Y que ninguno de los títulos first party que se muestren serán completamente trailers con CGI. Al contrario, serán fragmentos in-game o in-engine. O in-game con cinemáticas. No obstante, si alguno tiene dudas, aparecerá marcado en la parte inferior para no llevar errores a confusión. Muy bien. Si respetan lo aprendido, será un gran Showcase. De puta madre. No solamente sirve el feedback de la comunidad más reciente, sino que ha aprendido durante años... Sino que han aprendido... Sino... Lo que... Sino que lo... Ha... No. Sino que lo ha aprendido durante años... Tío, no sé leer. El otro día me metí una hostia en la cabeza con el pico de la ventana. El primer para atrás. En el sillón que tengo para pintar Warhammer. Y estoy agilipollado desde entonces. No sé leer. Se me ha olvidado sumar. Con el tema de las fechas. Está más complicada la cosa de respetar. Nosotros somos partidarios de que se muestren los juegos cuando ya hay una fecha clara. Pero también de que se muestren proyectos en sus primeros inicios que nos ilusionen de cara a futuro. Esto es verdad. Esto mola. Pero... No nos vendas ocho juegos con ocho CGI's. Que no sabemos ni cómo va a funcionar ni nada, ¿sabes? ¿Por qué no? El showcase de 2022 se autolimitaba por decir que eran los juegos que llegarían en los próximos 12 meses. Cuando el final, por mucho que han querido, no ha sido cierto. Ni con Redfall, ni con Starfield, ni con Forza. Pero una cosa no quita a la otra. No hacía falta tan la afirmación. Ni tampoco que dejáramos de verlos por esa misma cuestión. Aquí te ponen. In-game quiere decir gameplay puro y duro. Y In-game quiere decir que está hecho con el motor gráfico del juego. Pero no es gameplay. Yo creo que de todos los juegos no nos van a meter para el gameplay. Nos meterán... Esos escenas y rollos hechos con el motor del juego. Me he saltado la primera noticia que iba a dar. Que era esta de Twitch. Twitch. Iba a cambiar una parte crucial de su plataforma, pero no ha tardado ni un día en recoger cable. Está hablando todo quístico y resto, así que lo paso rapidísimo. Twitch realiza cambios en las promociones y en pocas horas recoge cable a raíz de las críticas de los streamers. De hecho, no solo a raíz de las críticas, sino que muchos amenazaron con irse a Kik. Y Kik, de hecho, a parte de esto, Twitch metió unas políticas de que si tú mañana te quieres tirar de Twitch, tienes que pagar 25 dólares. O si mañana te banean por cualquier rollo de Twitch, tienes que pagar 25 dólares. Pues Kik sale diciendo a todos los creadores de contenido que se pasen a Kik después de Twitch. Kik abonará esos 25 dólares que tienes que pagar. Tío. Muy bien. Pero dejar de vivir con criptomonedas y con casinos, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, hacéis unas cosas muy bien, pero después otras os cagáis en la boca de la peña. Kik está muy bien, tío, si no tuvieses al lado un chu normal publicitando criptomonedas, ¿sabes? O viendo porno, o... es que... yo qué sé, tío. ¿Sabes? Yo no quiero tener un compañero al lado haciendo esos movibles. No sé si me entendéis. Prefiero muchísimo más el ecosistema de Twitch, que es como mucho más... sano, ¿no? Por decir algo. Twitch no ha parado de realizar cambios polémicos desde el aumento significativo de espectadores y streamers en la plataforma de hace tres años. Desde la reestructura de los repartos de ganancias a las prohibiciones por razones absurdas son algunos ejemplos claros. Pero esta misma madrugada hemos visto un cambio tan drástico que la propia plataforma ha tenido que recoger el cable pocas horas después. La movida, ya que se metieron con los patrocinios y con los anuncios, con las promociones. En este caso, hablaremos de los anuncios y de las promociones. Una de las grandes bazas de los streamers, cuando se trata de ganar dinero. Resulta que la plataforma ha decidido realizar cambios muy importantes para los productos patrocinados. Algo que lleva la plataforma bastante tiempo. Al parecer, la intención que tenía Twitch era ajustar algunas funciones de sus patrocinios con cambios que ha enfadado a la comunidad. Lo que querían era llevarse una parte antes de que negociases con ellos. Eso era lo que quería. Twitch quería. ¿Vas a hacer un patrocinio con Colacao? Muy bien. Pero antes, Colacao va a hablar conmigo y me va a dar una paja. ¿Sabes? Formatos permitidos. Paneles de promoción de marcas en tu página del canal. Mostrar productos como parte del fondo de tu stream. No sé leer, soy gilipollas, eh. Me he quedado tonto de la hostia, tío. Incluir enlaces a otros sitios que estén promocionando productos o servicios. Aumentar, defender o hacer unboxing de productos o servicios. Jugar a juegos patrocinados. Todo esto se puede. Formatos permitidos con restricciones. La superposición de logotipos de marcas para stream está limitada al 3% del tamaño de la pantalla. Esto ya sería demasiado grande. ¿Sabes? Sería como... Tendrías que mirarse. Tendrías que... Y es fácil de mirarlo. Y hacer un 3% de la pantalla. Y tendrías que poner el logotipo. No más de un 3% de todo lo que ocupa la pantalla. Eh... ¿Cuál es el momento de restringir? Enseñar anuncios de vídeo directamente en sus streams. Mmm... En plan... Si tú quieres... Yo qué sé. Hiciste una película. Y... Y... Saques... Pones el trailer en stream. Pues, no puedes poner. Insertar anuncios destacados o banners directamente en sus streams. Insertar anuncios de audio directamente en sus streams. ¿Qué pasa? Que la peña se ha quejado. Y es normal. Ehh... Más que nada. Porque esto no afecta tanto... A... Los streamers pequeños. afecta a los eSports y afecta, bueno, claro que afecta a los streamers pequeños, un streamer pequeño que tenga una promoción que tenga una publicidad que gracias a ello pues esté ganando unas perrillas y esté que pueda llegar a ese tío a comprar un Sugus a final de mes pues pues eso les va a afectar que flipas, a Ibai te va a afectar por los eSports y por la velada y por todos los eventos estos que hace que están todos publicitados a Ibai esto le le jodía muchísimo también han prohibido la promoción de algunos productos que no sean bien vistos por el público como pueden ser armas, tabaco, productos de vapeo, casinos productos relacionados con la política o servicios financieros como algunos exchanges de criptomonedas esto lo veo de puta madre esto lo veo de puta madre pero que yo sepa esto ya se hacía uno podía sacar una publicidad de mal bordo que yo sepa esto ya ya se veía mal tío de antes ¿qué pasa? que ahora lo debieron de como de exigir un poco más como era de esperar esto ha provocado un enfado bastante grande entre los streamers que se ganan la vida haciendo directos ya que al parecer Twitch también quiere quedarse con parte de las ganancias de estos patrocinios por retransmitirlos en su plataforma aquí está el problema tío aquí está el problema lo que quería hacer Twitch era si Colacao te iba a pagar 50 pavos a ella le paga 25 ¿sabes? que están en todo su derecho de hacerlo sí que estáis forradísimos hijos de puta dejar de de quemar a vuestros trabajadores que somos nosotros sí tío dejar de tocar la polla yo que sé tío ¿cuántas publicidades ¿cuántas publicidades se van a echar para atrás porque ahora en vez de pagar al streamer va a tener que pagar al streamer y pagar a Twitch? tócate la polla tío es que muchos de estos creadores incluían vídeos ofrecidos por una productora sobre una película o serie para difundir la marca ahora esto está totalmente prohibido y sólo podrán tener un pequeño logotipo que no ocupe más del 3% de la pantalla pues vale que tú no no puedes jugar al imagina ser Barbie no sé si tengo 80.000 juegos imagínate ser imagínate ser jabalí imagínate ser una ballera imagínate ser un ladrillo puesto visto con una pared imagínate ser eeeh Ibai vale la cosa no sé por lo que se dice que está ahí mira y si bien estos cambios se podrían ajustar a los streamers de toda la vida el verdadero problema de esto yace en retransmisiones de gran dimensión como los e-sports viven mayormente de estos patrocinios viven mayormente no se nutren de ellos ¿no? pero no viven los e-sports ya son grandes de por sí tío no jodas las asociaciones benéficas también se verían afectadas ya que la manera de promocionar que tenía la mayoría de estas ONGs era a través de manners o vídeos que supuestamente ya están prohibidos esto es una putada pues sí que culpa tienen las ONGs tío dejar meter baders y vídeos que os molesta tío os molesta que no vais a ganar dinero de una ONG eh sois puta escoria ¿cómo va esto tío? me voy a tener que ir aquí en serio es que creo que te la polla tío habrá que ver cómo reformula Twitch esta nueva propuesta de anuncios pero todo apunta a que serán las mismas pautas pero con excepciones para los dos casos mencionados anteriormente la plataforma morada no para de realizar cambios y esto puede provocar un áxodo máximo a otros lugares con mejores condiciones como puede ser Rumble o Kik pues sí yo estoy esperando a que un grande se pire en plan Rubius Auronplay que chocas ¿qué pasa? que esto no le ha gustado a la peña entonces tardaron un puto día en recoger cable ¿cuál es mi opinión de todo esto? que Twitch se las sabe todas y va a acabar activando esto de alguna manera si Twitch quiere que para publicitarte en su en su canal digamos en su canal en su plataforma tengas que pasar por Twitch pues no no va a quedar otra que los sitios de publicidad y las marcas pues van a tener que pasar por Twitch pasar por caja y al streamer le joderá todo esto supongo que cobrará menos pasta otra noticia la FTC sigue haciendo de la vida imposible a Microsoft y ahora le impone una multa multimillonaria por recoger datos de niños ilegalmente es todo muy rápido es que tío estoy hasta la polla de esto de Microsoft y la FTC se supone que Microsoft ha dicho sí, sí tenéis razón lo hemos hecho mal consideramos que ha sido un fallo técnico dinos la multa que te la pagamos 20 millones como si a ti te ponen una multa de 20 céntimos para Microsoft ¿sabes? 20 millones ¿no? 20 millones eh tío si le queréis hacer una multa hacerle una multa que le vaya a causar algo quiero decirte 20 millones para Microsoft como puta calderilla o sea lo busca debajo de un sofá de por ahí y saca 20 millones es increíble y se la pela la movida es que eh Microsoft tenía como un sistema para registrar datos y registraba y después te preguntaba la edad ¿qué pasa? que todos los datos registrados de toda la gente que era menor de edad después le confirmabas pues no no tengo 18 años se guardaban igual y eso no se puede hacer es caca dicen que ha sido un fallo técnico Microsoft ya ha arreglado el fallo durante la investigación dicen durante la investigación identificamos un fallo técnico por lo que nuestros sistemas no borraban los datos de creación de cuentas de niños cuyo proceso de creación se habían iniciado pero no se habían completado dice el directivo esto era incoherente con nuestra política de guardar esa información durante solo 14 días para facilitar a los jugadores la posibilidad de continuar el progreso desde donde lo dejaron nuestro equipo de ingenieros tomó medidas inmediatas arreglamos el fallo borramos los datos e implementamos prácticas para evitar que el error se repitiera los datos nunca se utilizaron compartieron ni monetizaron igual por eso la multa es tan tan laxa ¿no? pues vale que la FTC sigue pinchando ahí a Microsoft y dice tú tú que has hecho cosas malas dame 20 millones 20 millones ahí y Microsoft dice sí nos hemos equivocado lo siento mucho te pago y aquí no ha pasado nada y es que se la pela tiene tanta pasta que es que se la pela es increíble otra noticia las Apple Vision Pro las gafas de realidad mixta que llaman que es realidad aumentada no es VR yo las llamo las gafas de Iron Man de Tony Stark la nueva era de Apple arranca con unas bestiales gafas de realidad mixta no en realidad son como las de Google son como las las óculos son mi opinión si a la gente le mola esto le vale 3500 pavos y no las de Google ¿qué es esto tío? la gente la gente la gente la gente ve una manzanita tío y se tira y se tira la manzanita tío es verdad se acaban los rumores Apple ha presentado sus primeros gafas de realidad mixta bueno los rumores llevaban años había había rumores por todos lados de que Apple iba a presentar esto dispuesta a iniciar una nueva etapa en la compañía tras la apuesta de rivales como Meta con sus Quest Pro con un ticket final de casi 2000 euros en España o rivales como Oppo pugnando por el desarrollo de la realidad mixta Apple inicia una nueva era con su gama de producto en su gama de producto con las Apple Vision Pro pues a ver qué pasa ¿no? 3499 dólares llegada llegada el año que viene un nuevo sistema operativo y la llegada de un coprocesador que acompañará al Apple Silicon M2 estas gafas son la primera piedra un camino que Apple quiere recorrer lejos de sus rivales y lo tienen prácticamente todo para seguir manteniendo esa distancia Apple Vision Pro un arsenal tecnológico todo esto son cámaras tío todo esto son cámaras las primeras gafas de realidad mixta de Apple reciben el nombre de Apple Vision Pro su visor está fabricado con un cristal pulido que permite visualizar correctamente el exterior acompañado de un cuerpo en aluminio que la recubre la correa es textil adaptándose a distintos tamaños al ser bastante flexible quedará por ver qué tal se lleva con la sociedad ya que es un material textil que recuerda las correas de los Apple Watch la peña que tiene VR dicen que se suda muchísimo tío y que son súper sucias para balas a ver cómo son estas bichas también por 3.500 pavos se podían lavar solas autolavar se podían autoincinerar y con cual Fenix salir de sus cenizas otra vez por 3.500 pavos puta madre chaval dichas correas cuentan con pequeñas pastillas estas integran altavoces que proporcionan audio espacial la experiencia inmersiva es especialmente relevante para Apple por lo que estas pastillas se ubican justo en la zona de nuestros oídos podremos adaptar las gomas laterales a nuestros gustos de hecho escuché no sé qué movida de ray tracing audio ray tracing que es la puta primera vez que lo oigo lo de audio ray tracing a mí el ray tracing fue la mayor de humos tío vamos estas gafas pueden conectarse a la corriente no te jode la batería dura dos horas esta petaca es que llévala siempre si la tienes sin conectar a la corriente y dura dos horas tío me decido que durará dos horas porque la tecnología esta te puede mapear un puto edificio si quieres sabes porque son todo minicámaras la verdad es que la tecnología es una locura tío pero cómo lo quieren implementar y para qué lo quieren implementar eso es otro tema hablaremos más tarde estas gafas pueden conectarse a la corriente no te jode el otro escenario de uso posible es usarlas conectadas a su batería externa mediante la misma la duración es de dos horas queda así en la línea de rivales como las de meta aunque en el caso de apple han querido dejar fuera la batería para aligerar peso eso es bueno porque que tengas unas gafas en la cabeza y te pesen dos kilos en el interior mirando hacia los visores con lentes seis tienen 23 megapíxeles entre los visores interiores resolución superior al 4k en cada ojo resolución superior al 4k en cada ojo con tecnología micro led cuentan asimismo con un sistema de doble cámara capaz de captar imágenes espaciales fotografías y vídeos en tamaños panorámicos con audio espacial y con el principal fin de recrear de la forma más fideligna los propios momentos captados dentro de los visores se encuentra un sistema de seguimiento ocular de alto rendimiento basado en leds y cámaras infrarrojas esto permite proyectar patrones de luz invisible en cada ojo el objetivo registrar el seguimiento ocular de forma precisa para permitir el control de la interfaz mediante la propia vista que puedas moverte entre que utilices el ratón como si fuese los ojos como si fuese un ratón esto la verdad es que mola y yo que sé son tecnologías tan fuera de nuestro mundo que yo creo que hasta que no lo probemos no esto no se va a saber si hasta que alguien lo pruebe no no va a decir hostia estoy en matix así vendido así no me llama mucho la atención que quieres que te diga en cuanto al audio ambas cápsulas una por cada lado de la correa permiten recrear sonido espacial analizan al igual que las airpods el entorno para adaptarse a él Apple lo llama trazado de audio un sistema que mapea en 3D gracias a infrarrojos y cámaras en tiempo real el entorno en el que estamos para adaptar el sonido esto ya lo hacen en muchas teles además de contar con un arsenal de sensores tanto detrás como fuera del visor las Apple Vision Pro cuentan con dos cámaras de alta resolución así como un escáner lidar estas dos primeras cámaras se encargan de ofrecer un seguimiento preciso de cabeza y manos mapean en 3D y en tiempo real el entorno y son capaces de capturar tanto fotografías como vídeos estos últimos pueden grabarse con sonido espacial esta mierda te mapea un edificio la verdad como tecnología es una locura la peña que decía utilizar esto o que piense utilizar esto para ver porno son todo cámaras están viendo constantemente que lo sepas si te la pela te la pela también te dio para mover este arsenal de hardware la apuesta por el procesador ha ido un poco más allá de lo esperado estas gafas montan el chip Apple M2 el mismo que monta alguno de los mejores ordenadores de Apple junto al mismo estrenan el nuevo chip Apple R1 un shock especialmente dedicado para procesar la entrada de las cámaras sensores y micrófonos transmitiendo imágenes a las pantallas en 12 milisegundos el objetivo es que se pueda procesar toda la información que ven las gafas sin retrasos y en tiempo real si no se calentarán tener literalmente un M2 funcionando en nuestra cabeza Apple ha pensado en cómo gestionar la disipación térmica implementando un diseño perforado alrededor del marco de aluminio este según Apple permitirá disipar el calor generado por las gafas encima de eso tío eso otra que el puto calor que tiene que dar esto que ya dan calor a las VR pues imagínate esto que que está echando está echando aire caliente tío si bien la puesta en hardware es altísima la verdadera clave diferencial de estas gafas está en uno de los puntos más fuertes de Apple el software visión visión off y el escenario de uso de las Apple visión pro es el lanzador de aplicaciones después tú mires con los ojos para el mal y te vas al mal mires con los ojos para el porno y te vas al porno sabes el caso de estas visión pro de Apple hablamos de unas gafas que combinan realidad aumentada y realidad virtual de una forma que no habíamos visto hasta ahora sus rivales directos se centraban en un sistema de balizas para lograr recrear realidad virtual o la proyección de contenido en nuestro entorno para crear realidad aumentada el software encargado de gestionar esta propuesta recibe el nombre de visionos 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 cuenta con una nueva interfaz tridimensional que hace que el contenido digital se vea y se sienta presente en el mundo físico de un usuario al responder dinámicamente a la luz natural y proyectar sombras ayuda al usuario a comprender la escala y la distancia para permitir la navegación del usuario y la interacción con el contenido espacial bueno es decir que que te quieren vender esta mierda para usarlo en casa y yo la verdad es que no lo veo esto lo veo como algo más tecnológico como algo más adaptado para científicos arquitectos ingenieros médicos yo que sé dir lo veo más profesional que digamos el uso que le puedas dar tú en tu propia casa y ponerte una televisión y ponerte a jugar y ponerte a ver una película no lo veo encima el precio 3500 pavos para ponerte una película en casa para ver sillas no me jodas tío en serio es que este esto es lo que están vendiendo para ver fotos vale que sí que está muy bien pero no lo veo la verdad estarán disponibles a partir del año que viene a ver la cosa de apple es que ya ya ha marcado como muchas tendencias en el mercado de la tecnología las tablets se hicieron tablets o sea utilizamos tablets porque porque estos sacaron los ipad los ipad sí los como se llaman las tablets de apple ya no sé los 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 cascos estos los ipod lo mismo yo que sé han marcado han marcado un poco de cátedra en esto de la tecnología entonces a ver si a la peña le mola esto y no le molen las de google yo ya no entiendo nada porque creo que es lo mismo no sé por qué esto vale 3.000 pavos también te digo ahí vamos a acabar dos noticias más un videojuego está sufriendo el boicot de nacionalistas españoles España el motivo eres un azteca y matas conquistadores quiero jugar a este juego ya por favor dámelo dámelo en vena hace unos días Jean Craft presentaba el lanzamiento del título Ecumene Aztec un videojuego en el que te conviertes en un guerrero azteca durante la época del imperialismo español y luchas contra innumerables conquistadores europeos el juego que según sus desarrolladores no pretendía ser político acabó siendo justo lo contrario perdón causando el enfado de la comunidad por varios motivos y dando origen a un troleo masivo por parte de grupos de extrema derecha tócate la polla tío no estarán aburridos ni nada la puta publicidad esta tío ah mierda el revuelo no sea debido solo a las imprecisiones históricas del videojuego que las tiene o que parezca una imitación algo desfasada del Assassin's Creed sino que el hecho de que solo te permita jugar con el bando de los mesoamericanos y consista en degollar a españoles literalmente ha hecho que grupos radicales traten de sabotearlo de todas las maneras posible pero de verdad estáis aburridísimos no tenéis no tenéis otra cosa que hacer y a dar paseos por ahí con los afiliados de bots que me estáis contando tío algunos miembros del grupo de extrema derecha han conseguido robar el sitio web que tiene el nombre del desarrollador del videojuego para luego convertirlo en una página que promueve el imperialismo español y presenta imágenes vinculadas al fascismo y a la extrema derecha si accedes a la web verás una cita atribuida a Hernán Cortés uno de los conquistadores responsables de la destrucción de Tenochtitlán como se diga perdón y la esclavitud la cruz de Borgoña vinculada al imperio español así como enlaces a una página de 4chan sobre supremacía blanca tío esto es horrible esto es puto horrible de verdad no tenéis otra puta cosa que hacer de verdad de verdad tío algunos miembros del grupo de extrema derecha han conseguido robar el solo que huele obviamente no tiene nada que ver si está relacionado con este tipo de ideología de hecho tal y como informa la cuenta de Instagram de estos grupos extremistas Giancraft no había registrado el dominio así que en cuanto se reveló el videojuego aprovecharon la oportunidad para comprarlo y crear toda la confusión posible para boicotearlo al parecer están en medio de un cambio de nombre cuando sucedió lo corrido tal y como explica de ver en este artículo un portador de relaciones públicas de la compañía ha afirmado que desde el anuncio del videojuego han sido atacados por grupos de extrema derecha e incluso han recibido amenazas de muerte de quienes no toleran que el videojuego se base en ensañarse violentamente contra las fuerzas españolas del siglo XVI ¿de qué va el juego exactamente? se trata de un RPG de supervivencia con una jugabilidad similar a la de Assassin's Creed nuestros compañeros de 3D Juegos han escrito cerca del título una aventura en la que en lugar de ser europeos o descendientes de aquellos del viejo continente nos convertiremos en un mesoamericano un azteca o mexica que deberá defender su pueblo del invasor español lo quiero jugar ya o sea no sé cómo es el puto juego pero lo quiero jugar luego dámelo 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 por vena tal y como explican algunos expertos el videojuego apuesta por todos los tópicos una representación poco realista de Tenochtitlán inconsistencias cronológicas e incluso confunde mayas y aztecas o eso ha motivado un aluvión de críticas por sus fallos históricos al que el estudio ha respondido con cambios notables y nuevas promesas de hecho algunos jugadores han pedido al equipo de desarrollo que fuera posible jugar con los españoles o unirse a ellos y no únicamente con los aztecas de verdad estáis enfermitos necesitáis un abrazo para hacer misiones en conjunto con tal de experimentar en primera persona la caída de y es algo que el equipo está pensando en hacer es una actualización en la página de stream los desarrolladores han anunciado que reelaborarán el contenido para permitir que los jugadores usen a los conquistadores así como implementar funciones adicionales para que el juego sea históricamente más preciso no está planeado sin embargo vimos que alrededor del 40% de la audiencia dice que le gustaría tener la opción de unirse a los conquistadores por lo que podríamos tratar de hacer lo posible el juego no es político de ninguna manera y nunca lo será es historia ficción explicaba la compañía lamentablemente muchos jugadores no se lo han tomado como tal y ahora la empresa tiene que salir del paso como pueda en penurria tío pues la verdad es que a mí dámelo dámelo pero que sí sí todo lo que sea jugabilidad está bien que pongan que se pueda jugar con los con los españoles pero yo que sé tío esto se monta se monta este este petate cuando cuando sale un assassin creed cuando sale el assassin creed de de egipto el origins y y y tú eres un medjay hay hay algún puto colgado que se queje y que diga no no es que yo quería ser romano yo quería yo quería experimentar lo que dice el tío este yo quería ser romano yo es que soy italiano y quiero ser romano seguro que sí pero no así tío de verdad damos mucho asco los españoles damos muchísimo asco tío y es que la puta extrema derecha es horrible tío yo que sé tío ir a ver a Franco ir a visitar a Franco tío y dejarnos en paz una puta vez soy palancista la última noticia y me piro a hacerla con mi duple y de tarde igual abro otra vez me pongo a jugar al Zelda tan piche secuela de Cyberpunk 2077 arrancará su desarrollo en 2024 confirma CD Projekt yo sí CD Projekt y no hubiese hecho secuela tío ¿qué accionistas os van a pagar por hacer el Cyberpunk 2? ¿qué accionistas os van a pagar tío después de cómo sacasteis el puto juego? CD Projekt explica que una vez que los desarrolladores implicados en Phantom Liberty terminen su trabajo con el DLC centrarán sus esfuerzos en desarrollar Project Orion el nombre en clave por el que conocemos a la secuela de Cyberpunk 2077 el estudio polaco encargado de desarrollo el citado juego de rol y acción ambientado en un futuro distópico ha revelado en una reciente reunión de resultados financieros que la fase de investigación de Project Orion no comenzará hasta 2024 ya que ahora mismo parte del equipo de desarrolladores están centrados en terminar de pulir la expansión Phantom Liberty yo hace mucho que no juego a un puto al puto cyberpunk a un puto al puto cyberpunk me lo pasé de salida cuando salió el juego me lo pillé para mi Xbox para mi Xbox One X y el juego tenía sus fallos y el juego estaba como estaba pero yo no tuve ni un puto bug importante no me cargaban las cosas sin embargo todos los putos colegas que se lo pillaron para Play nanai 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 que tengo uno que solo acaba de pasar hace nada hace unas semanas porque renegó de él completamente le devolieron la pasta y todo devolvió el juego por esto por esto digo que no no creo yo que este juego se vea se vaya a ver con mucho hype dicen que ahora está de puta madre que ahora que lo arreglaron que y que es otro juego no tengo ni puta idea de cómo está la verdad porque yo me lo pasé su día cuando salió y no lo volví a tocar probablemente le he hecho otra run probablemente le he hecho otra run tío de hecho me hice la run del tío este como tres tres caminos para empezar el que salías el que empezabas fuera de la ciudad el millonario y después el que lo diré un poco más el barrio bajero la calle y tal pues me pasé ese todo una calle así que pues sí igual me lo paso igual me hago otra run ¿por qué no? ¿merece la pena Cyberpunk 2077? es una obra única y posiblemente es el mejor juego de rol de temática cyberpunk y futurista que hemos jugado en la última década eso es verdad eso tiene toda la puta razón hay misiones que están guapísimas pero guapísimas tío guapísimas guapísimas es guapísimas tío la puta misión esta de hay una IA que es un taxi tampoco quiero hacer mucho spoiler porque fijo que hay peña que no lo jugó hay una IA que es un taxi tío y tienes que ir haciendo misiones y tal esas misiones son la puta polla ¿sabes? hay misiones que están muy guays tío hay misiones que son la puta hostia ¿qué pasa? que estás jugando con esta mierda y me lo cago ¿qué pasa? que este juego le metieron demasiado high a este juego te lo vendieron como que era la puta hostia que le le ibas a pegar un un balazo a una pared y iba a haber destrucción iba a dejar el agujero en la pared se iba a ver el fondo no sé qué rojos así súper súper notas que que no ¿no? no sé no quiero hablar mucho de él porque ahora no sé cómo está también te digo cuando lo jugué yo el rollo de los NPCs y de tal daba asco tío pero da asco NPC NPC lo que es un NPC del Skyrim pero no hay más se acabó y ello gays todavía vea list of top 5 gatos número 5 gato play piano número 4 gato die número 3 gato estaré gato estaré número 2 gato dan honorable mention número 1 gato dance gato dance gato dance bueno repito de tarde de tarde igual más directito de tarde igual me pongo a jugar en celda sí 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 ahora chau pescado nos fue en un beso 2 2 8 6 10 11 12 16 18 17 20